Para empezar el corrido quiero mandar el saludo A las cuadras de caballos que en el desierto han nacido Los mejores ejemplares ganarles no se ha podido El día dieciocho de marzo se efectuaría esta revancha Una yegua y un caballo que en orgullo jugarían Entre el patano Banegas y los hermanos Elías El cómico de la jungla que por fama es muy ligero Se enfrentaría con la extraña, traía un récord muy certero El taz de Zaragoza, doscientos metros corrieron En la carrera de altar, la yegua bien no se vio Sería porque iba llegando y que ganaran dejó Raúl pidió otra carrera Y la puesta se dobló Román Lizarraga el tanco del caballo entrenador Con la yegua del montaño muy seguro se mostró Ambos mainantes querían demostrar ser el mejor Cuando paseaban las bestias empezaron las apuestas El cómico favorito menospreciando a la yegua El ser y yo y el peligro se mirarían en las puertas Para no hacerla muy larga Si arrancaron los caballos La extraño llegó adelante Desde que abrieron ganó Se quiso Salió una traya cargada Con puros cuartos de mía Era la cuadra González En Dalas Muy conocida Su dueño Tino González Jugador y buen amigo Llegaron a Odessa, Texas A estrenar un traje nuevo La gente entraba a montones Aquello era un ejidero Su dueño había organizado Una cuarteta de miedo Bajaron al centenario Guacón ligero y bonito Solo un caballo en su historia Le había ganado a los picos Por cierto iban a enfrentarse En la cuadra de tal ratito Cuando entraron a la pista La apuesta se dividía El terrorista era el bueno La gente así lo decía Los de la cuadra del duque Muy seguros se veían Cuando tronaron las puertas Muy parejitos brincaban Como a mitad del camino Él senté Nadio picaba Y en las trescientas cincuenta Juan madre paga ganaba A muchos no les gustó Lo siento mucho compadres Y noyes y Agustín Cuidan de Sus puras sangres Los invitan cuando busquen En Dalas Para González Y ahí le va su corrido Hasta el cielo Para este caballón Y échale mi gato Por a cual de esperanza Y vámonos Hasta el estado de Texas Le hice unos versos a un cuaco Porque se ganó el respeto Lo conocían como el gato Chocolate y muy ligero El rey de las cuatrocientas Corriendo se ha ido al cielo Una noticia muy dura